Las impresoras para fotografía son aquellas que están diseñadas específicamente para imprimir fotografías con alta calidad y resolución. Estas impresoras suelen usar tecnología de inyección de tinta y pueden imprimir en diferentes tamaños de papel fotográfico. Algunas impresoras para fotografía también tienen la capacidad de imprimir sin bordes y pueden imprimir directamente desde una tarjeta de memoria o un dispositivo USB. Es importante tener en cuenta que las impresoras para fotografía pueden ser más costosas que las impresoras estándar debido a la calidad de impresión que ofrecen. Recuerda que en este video tienes los enlaces de cada una de las impresoras en la descripción. Así que comencemos con las mejores impresoras para fotografías en este 2023. En primer lugar tenemos la HP MV7855. Esta es una impresora multifuncional que puede imprimir, escanear, copiar y enviar fax. Es compatible con conexiones inalámbricas y móviles, lo que significa que puede imprimir desde tu teléfono o tableta. La impresora también cuenta con un alimentador automático de documentos de 35 páginas y una capacidad de papel de hasta 125 hojas. También puedes imprimir fotos directamente desde su tarjeta de memoria o dispositivo USB. En general, esta impresora es una muy buena opción para aquellos que necesitan una impresora multifuncional confiable y de alta calidad. Ahora vamos con la impresora Canon Image ProGraph Pro 1000. Esta impresora de inyección de tinta profesional está diseñada para imprimir imágenes de alta calidad y resolución. Esta impresora utiliza tecnología de 12 tintas pigmentadas de Lucía Pro, lo que le permite producir impresiones con una amplia gama de colores y una excelente precisión. La Canon Image ProGraph Pro 1000 también cuenta con una función de calibración de color automática y una pantalla LCD en color de 3.0 pulgadas para una fácil configuración y operación. Esta impresora puede imprimir en diversos tamaños de papel incluyendo tamaños grandes y tiene una capacidad de papel de hasta 150 hojas. Esta impresora es una muy buena opción para aquellos que buscan una impresora de alta calidad para imprimir fotografías y otros trabajos de diseño gráfico. Continuamos con la Canon Pixma TS8320. Esta es una impresora multifuncional que puede imprimir, escanear y copiar. Es compatible con conexiones inalámbricas y móviles, lo que va a significar que puedes imprimir desde tu teléfono o tablet. Esta impresora también cuenta con una pantalla LCD de 4.3 pulgadas y una capacidad de papel de hasta 100 hojas. También tiene una alta resolución de impresión de hasta 4800 x 1200 dpi. También utiliza 6 cartuchos de tinta individuales para lograr una alta calidad de impresión óptima. Tiene la capacidad de imprimir en diferentes tipos de papel, como lo es papel fotográfico y papel mate. En general es una muy buena opción si buscas una impresora multifuncional de alta calidad y versatilidad. Ahora vamos con la Epson EcoTank Foto ET850. Esta es una impresora inalámbrica, todo en uno de gran formato que está diseñada para imprimir fotos a color de alta calidad, gráficos y documentos cotidianos. Utiliza el sistema de tinta Claria ET Premium de 6 colores sin cartucho de Epson para obtener colores vibrantes y un texto nítido. La impresora tiene una alta resolución de hasta 4800 x 1200 dpi y utiliza tanques de tinta individuales que se pueden recargar para ayudar a reducir el costo de la tinta que se va a reemplazar. La ET8550 tiene una bandeja de papel de gran capacidad que puede contener hasta 100 hojas y puede imprimir fotos sin bordes hasta 13 x 19 pulgadas de tamaño. La impresora también cuenta con una pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas y admite una conectividad Wi-Fi, Ethernet y USB. Por último vamos con la Canon ImagePro Graph Pro 300. Esta es una impresora de inyección de tinta de alta calidad diseñada para imprimir imágenes de alta resolución y calidad. Esta impresora utiliza tecnología de 10 tintas pigmentadas Lucía Pro, lo que le permite reducir impresiones con una amplia gama de colores y una excelente precisión. La Canon ImagePro Graph Pro 300 también cuenta con una función de calibración de color automática y una pantalla LCD de color de 3.0 pulgadas para una fácil configuración y operación. Esta impresora puede imprimir en diversos tamaños de papel, incluyendo tamaños grandes y tiene una capacidad de papel de hasta 100 hojas. Además la Canon ImagePro Graph Pro 300 es compatible con una gran variedad de opciones de conectividad que incluyen Wi-Fi, Ethernet, USB y conexión móvil, lo que la hace fácil de usar y muy versátil. En general esta impresora es una excelente opción para aquellos que buscan una impresora de alta calidad para imprimir fotografías y otros trabajos de diseño gráfico. Hasta aquí llega este vídeo, no olvides suscribirte, soy Benny White y nos vemos en el siguiente vídeo.